Y continuamos con la segunda parte del tema poderes espirituales, preparación necesaria para manifestarlos y el poder del amor. Pero antes iremos a la invocación al maestro que en la previa lección lo había salteado. Lo haremos ahora, la invocación al maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. En los planes maravillosos del Cristo, todo está preparado con amor y sabiduría. Y están preparados todos los hechos que corresponderán a su tarea y la forma en que habrán de realizarlos para traer al mundo la salvación y a su espíritu el progreso evolutivo que les libere. Luego de la necesidad de encarnar en planetas atrasados como este que ahora habitan. La meditación de las enseñanzas que están recibiendo, el análisis constante de pensamientos, reacciones y hechos, les harán conocer dónde está el peligro de desviación hacia la vanidad, emanado del poder que ustedes podrán manifestar al canalizar de lo superior, pero que los demás podrán suponer que es suyo. En cada circunstancia de su vida, obren siempre de acuerdo con las enseñanzas que se les dan y tengan siempre presente su calidad de misioneros. Verán que su vida irá cambiando y que podrán discernir cada vez con mayor facilidad lo que es bien y lo que es mal en cada hecho. No olviden que en lo superior se conocen sus pensamientos y se sabe todo lo que ocurre en ustedes, en su mente y en su alma. Son humanos y algunas veces caerán en tentaciones. No supongan por eso que se les ha abandonado ni que serán castigados. Cristo es amor y jamás castiga. Por el contrario, les dará nuevamente la oportunidad de superar y constantemente su mano amorosa estará tendida hacia ustedes. Para que puedan levantarse cuando hayan caído y para ayudarles a vencer los obstáculos. Los obstáculos que les resulten difíciles de superar. Solo es menester para ello que tengan el deseo de superarlos y de elevarse espiritualmente. Como humanos se encontrarán presionados por hechos, necesidades, pensamientos y deseos, pero como espíritus tienen fuerza suficiente para superar todo ello. Cuando se sientan flaquear, eleven su pensamiento pidiendo humilde y amorosamente la ayuda superior. Y a ese requerimiento suyo, les rodearán fuerzas superiores que les ayudarán para que puedan superar la prueba. Sin embargo, siempre dejaremos que ustedes decidan si desean o no superarla. Deberán conectarse constantemente con lo superior a fin de recibir las fuerzas que tanto necesitan para poder superar los escollos que el mal tratará de interponer en su camino, procurando restar a la obra del Cristo la acción de su espíritu misionero encarnado. La obra del Cristo llegará a ser conocida en todo el mundo. Ustedes, como estudiantes misioneros, serán requeridos en una y otra forma, sobre sus enseñanzas y sobre todo lo que su actuación significa. Deben estudiar las enseñanzas que están recibiendo porque muchas veces se verán en la necesidad de responder a preguntas referentes a la obra y es imprescindible que estén en condiciones de poder dar las explicaciones que se les solicitarán. Las enseñanzas que se les dan y se les darán no son enseñanzas reservadas, sino enseñanzas para la humanidad. Deben ser transmitidas a todo aquel que desee conocerlas. No procuren imponer sus ideas ni tampoco los conceptos contenidos en estas enseñanzas. Pero si un ser manifiesta deseo de conocerlas, abran sus brazos a esos seres y denles aquello que a ustedes se les da. El poder de su espíritu se fortalecerá a medida que vayan canalizando los poderes superiores que habrán de manifestarse utilizándolos como instrumento. A medida que su amor y su purificación lo permitan, las fuerzas más extraordinarias podrán ser manifestadas en su planeta a través de ustedes. Este momento es crucial para su mundo, para salvar la crisis ante la cual se encuentran, para ayudar a la humanidad, para que el mundo pueda lograr el punto que imprescindiblemente necesita lograr. El amor del Cristo ha preparado esta obra maravillosa mediante la cual descenderán a la tierra fuerzas elevadísimas que realizarán los hechos utilizando como instrumentos de acción a espíritus misioneros encarnados. Ustedes, como espíritus encarnados, deberán ser instrumentos a través de los cuales las fuerzas superiores puedan tomar con su planeta el contacto necesario para que el mundo se constituya en un foco de atracción para las poderosísimas vibraciones que habrán de producir hechos realmente maravillosos. Esta es su tarea. Para esto se le está preparando desde lo superior y para esto deberán también prepararse ustedes mismos. Purifiquen su mente, su alma y su cuerpo adaptándose a las enseñanzas de amor y comprensión y así cada uno de ustedes podrá ser servidor y canal de las poderosas fuerzas superiores. Todos los que pertenecen a la obra del Cristo estén encarnados en la tierra o trabajando en el espacio están rodeados por la vibración de amor que radia del Cristo y cuando su humanidad se haya unido voluntariamente a esa vibración poderosísima los hombres se habrán unido fraternalmente y el camino estará preparado para las grandes realizaciones. Ustedes como instrumentos espirituales y a la vez físicos en este mundo físico deberán realizar la tarea de obtener la unificación positiva de las mentes y de las almas humanas. Esto lo realizarán ignoradamente mediante proyecciones amorosas de conjunto y también a través de su palabra y de los hechos que confirmando su palabra serán realizados desde lo superior por su intermedio. Aún cuando humanamente realicen ustedes, todo será siempre realizado por el poder superior. Prepárense espiritualmente y humanamente. No solamente deberán purificar sus mentes, no solamente deberán tener el alma plena de amor, sino que también su propia vida humana deberá ir adaptándose a la sublimidad de su tarea dentro de la magna obra. Esto no significa que deban cambiar por completo su vida, ni que deban ser fanáticamente austeros, sino que deberán adaptar la circunstancia de su vida humana a la enseñanza de amor, de fe y de humildad que Cristo trae nuevamente a los hombres. Para que la humanidad pueda salvarse de su propia destrucción y alcanzar el progreso que necesita. Elevados espíritus misioneros que vinieron a la tierra en diferentes oportunidades dejaron marcados senderos que grupos humanos debieron luego seguir. Seguir y cada uno de esos grupos supuso que ese sendero era el único y era el verdadero con exclusividad. En cambio, eran senderos nada más pequeños o grandes senderos para conducir a los hombres hacia la verdad. Se fundaron así diferentes doctrinas y escuelas de sabiduría en cada una de las cuales actuaron seres que como humanos podían realizar hechos realmente portentosos. Seres que explicaron claramente a los hombres los fenómenos psíquicos y los fenómenos físicos y también les enseñaron ciertas prácticas más o menos reservadas. Ahora, la obra del Cristo demostrará que todos esos caminos pueden conducir a la verdad si son seguidos con verdadero amor, deseo de progreso espiritual y sentido de bien común y servicio. Cuando su espíritu encarnado logra superar la presión de su materia en los momentos de concentración espiritual se conecta con planos superiores y ello permite a su mente humana comprender y absorber mejor los conceptos del conocimiento y las fuerzas que necesitan para aplicar ese conocimiento. La enseñanza que está recibiendo constituye la base sobre la cual se aceptarán las enseñanzas más amplias y más profundas que recibirán en el futuro, pero es necesario comenzar desde el principio. Las múltiples y diversas vibraciones de los seres superiores poseen un gran poder realizador en su mundo, pero su vibración más poderosa es la vibración del amor. Porque está unida a la omnipotente vibración de amor del Cristo, el amor es la vibración más poderosa del universo. Siempre podrán obtener todo cuanto pidan por amor para a su vez darlo en amor. Mis queridos, y esta es el final de las dos partes sobre el tema poderes espirituales. Ahora, antes de retirarme, quisiera dejarles con la invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Mis queridos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos veremos pronto para continuar con la obra magna. Hasta entonces, nos vamos a encontrar muy pronto para continuar. Hasta siempre.